Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por supuesto con el liderazgo de nuestro ministro Mauricio Liscano, le apostamos a fortalecer la formación en habilidades técnicas para nuestros jóvenes de décimo y once en el desarrollo de programas TEC-TIC. Es como una campaña que fue muy bien elaborada, además que nos dieron como algunas pautas para uno meterse al canal y da muchas expectativas de tecnología para uno aprender mucho más de ello. Para poder ayudar a ese propósito de llegar a un millón de jóvenes en este país con formación en TEC-TIC. Y hoy iniciamos este proceso en compañía de mi TEC-TIC, de la Organización Internacional del Trabajo. Ahí, pues con el aporte que hacemos desde el centro. Pero también ofrecer unas rutas que de manera que las personas que mejoren sus competencias puedan encontrar un empleo, puedan iniciar un negocio, puedan hacer parte de todo el ecosistema digital del país y que puedan bajo esa vía construir trabajo decente, construir justicia social y por supuesto ser parte del desarrollo sostenible para ellos, para su familia y por supuesto para su comunidad. 68.000 jóvenes que se van a fortalecer en estos programas articulados a las exigencias del mercado laboral. Programas como analítica de datos, internet de las cosas, inteligencia artificial, que sin duda alguna respondan a esas necesidades laborales y de emprendimiento. Es una apuesta muy importante para todo el país, para que estos jóvenes de décimo y once tengan la posibilidad de proyectarse y fortalecer su formación en áreas de tecnología. Colombia, potencia de la vida.